Gaby tiene 16 años y ya se considera como una de las mayores perlas de la Masía. Ahora te lo cuento, vamos con el vídeo. Bienvenidos chicos y chicas un día más al canal y estoy aquí para hablar y para opinar sobre lo que nos está dejando las maravillas que está haciendo más bien Gaby con el primer equipo del FC Barcelona en esta pretemporada, en estos partidos amistosos, lo que le he podido ver también en algún que otro vídeo sobre sus cualidades, sus actitudes futbolísticas y la verdad que cuidadito, cuidadito el talento que tiene, cuidadito el pedazo de jugador que es y le puede pasar, en caso parecido podría asimilarse al de Pedri la temporada pasada que hizo una gran pretemporada, tuvo la oportunidad y una vez que se metió en este titular fue muy complicado sacarle de ahí. Obviamente como titular para el Barça ya son palabras mayores pero no descarto ni muchísimo menos que en la primera jornada de liga pueda dar la sorpresa y pueda aparecer ahí en el once o si no en el banquillo para aportar frescura a la segunda mitad, no me extrañaría absolutamente nada. Pero antes de pasar con eso vamos a hablar sobre quién realmente es Gaby, un chico que tan solo tiene 16 años, que pertenece a la Masía, la cantera del FC Barcelona, un jugador que ocupa la posición de interior izquierdo, que juega con la pierna derechita, pero bueno, es ese tipo de jugador, es Andrés Iniesta, ese medio centro encargado de agilizar la jugada, de darle criterio, entender muy bien el juego, ese quizás medio campista de tercer escalón, porque veíamos ayer en el partido como estaba Nikon en un escalón, Frenkie de Jong en otro un poquito más adelantado y en otro más superior, superior al respecto de estos dos, estaba Gaby, que gambeteaba y hacía las cosas como quería. Yo siempre cuando veo a un nuevo jugador, lo primero que hago, lo primero que me fijo cuando veo a alguien que conozco, un jugador, un futbolista que no he podido disfrutar de minutos de él, no he podido verlo todavía, lo primero que hago o lo primero por lo que me caigo es lo siguiente, es ver cómo controla el balón, ver de qué forma, esa calidad, ese primer toque, esa primera impresión, como sería la vida normal, esa primera impresión que tiene una persona y ese primer toque en el fútbol. En el fútbol no suele engañar esa primera impresión y suele ser bastante efectiva, porque cuando ves a ese tipo de jugador, cómo controla el balón, le ves que tiene algo, le ves que tiene cositas y es lo que me ha pasado con Gaby, que desde el primer balón que he visto, la verdad es que me ha parecido una auténtica barbaridad, de barbaridad, ya no por todo lo que ha hecho en estos partidos, que al final es pretemporada y sí que ha hecho grandes partidos, pero ya no solo eso, sino tiene 16 años y es que la manera de entender el juego, de interpretar cada movimiento, me he estado fijando e intentando fijarme en sus acciones, en sus movimientos, en su manera de entender el fútbol, en su manera de entender el partido, y he estado todo el rato constantemente pidiendo el balón, moviéndose, desmarcándose, cambiando de posiciones, estaba todo el rato permanentemente buscando el balón, era lo que quería, ¿no? A partir de ahí, agilizar la jugada, darle ese criterio de calidad que él tiene, porque tiene una técnica sobresaliente, y bueno, ha sido un recital ayer contra el Sturgar, de verdad que me ha maravillado, me ha maravillado, ha dejado varios toques, una acción en la que empieza a bajarla dándole de pecho, una acción que no es propia de un chico de 16 años, que para ponerlo en contexto, un chico de 16 años ahora mismo acabaría la ESO, o sea, este año hubiera acabado la ESO, o sea, cuarto de la ESO hubiera acabado este año y hubiera empezado bachiller, o sea, es una auténtica locura que con 16 años tú pases del... porque no estaba ni en el Barça B, no estaba ni en el Barça B, estaba en el juvenil, que pases del juvenil a jugar con los mayores en un partido de pretemporada y salirte dos veces consecutivas, porque no solo una, sino dos, y cuidado, cuidado porque este chico pinta bien, al igual que lo pintan Yusuf Demir, al igual que lo pinta también Nico González, del que también probablemente grabemos un vídeo dentro de poco porque es un talentazo. Quizás no haya destacado tanto como Gaby, quizás el que destaque Gaby haya opacado el gran rendimiento que ha dado Nico González en estos partidos, pero cuidadito con Nico porque puede perfectamente ser el relevo, el sustituto de Sergio Busquets en un largo plazo. A mí, ya sabéis que ese tipo de jugador, además es mi tocayo, ese tipo de jugador me entusiasma, ese Busquets, ese 5, como se diría en Argentina, me flipa, me flipa porque me gusta esa posición y además, bueno, como jugador que soy, en el fútbol base, pues juego en esa posición. Entonces, me mola mucho y me mola mucho Nico González, con lo cual probablemente dentro de poquito haremos un vídeo hablando sobre él, pero vamos a hablar más bien sobre Gaby. Lo de Gaby, chicos, creo, lo que comentaba al principio del vídeo, creo que está para llegar al primer equipo y para tener asiduidad, continuidad, bastante regularidad en este año, en esta temporada, con Ronald Koeman. Yusuf Demir, probablemente la tenga, Nico González, los minutos se los han dado también, pero creo que el que más posibilidades tiene es Gaby. Incluso, vamos a abrir otro debate del que no quería hablar mucho, pero creo que lo voy a tener que sacar. A mí me gusta mucho Ricky Puch, a mí me gusta mucho Ricky Puch, creo que no ha tenido las oportunidades que ha merecido, creo que la relación con Ronald Koeman es más que evidente, que no es fructífera, no es buena para ambas partes. Esto es algo que no me gusta a Ronald Koeman, en el sentido de que no, bueno, a mi punto de vista, no conozco a Ronald Koeman, no sé cómo trata con los jugadores, pero la impresión que me da, no puedo opinar, no puedo juzgar sin saber, pero la opinión que me da, con lo que sé, con lo que puedo ver, es que no, digamos, mantiene, como hacía Cidral en su momento, al vestuario unido, como hacía Encelotti siempre, tener ese espíritu de juegue quien juegue, todos van a estar contentos porque todos te van a rendir al 100%, todos están enchufadísimos, como Luis Enrique hizo en esta Eurocopa, es algo que no está teniendo mucho Ronald Koeman, que tiene un avance titular y poquito más, y eso no es del todo bueno. Pero ahora bien, si me dan la ley entre Riqui Puig y Gaby, creo que tiene más futuro Gaby, creo que Riqui Puig, a ver, son distintos, son distintos porque creo que Riqui Puig es un jugador que lo que le penaliza, lo que quizás puede ser una virtud y también una penalización, es que quiere asumir siempre ese protagonismo y quiere tener esa cantidad de posesión que un equipo como el Barça no puedes tener, no puedes ser el líder de un equipo como el Barça, con Lionel Messi y otros tantos que están, obviamente, en cuanto a Santos por encima de ti. Y ese afán de querer hacerlo todo, creo que es lo que le perjudica a la vez, lo que obviamente es una de sus cualidades, ese afán de organizar el juego, pero a veces se excede, quiere hacerlo del todo, y obviamente está con un equipo que es de un nivel de lo más alto, un nivel de la élite, no puedes hacerlo tú solo, entonces, y entre eso y que Ronald Coman tampoco le ha dado muchas oportunidades, pues no ha acabado de explotar, que no es un jugador que a mucha gente le encanta, otra vez no tanto, a mí me gusta mucho, pero sí que es cierto que tiene alguna cosa, bastantes cosas que mejorar y le veo bastante más capacidades a largo plazo a Gaby. Aún siendo diferentes, pero tienen alguna similitud en el hecho de archerar en el pase, tienen alguna cosita, porque Gaby es un jugador que, lo que le he visto, ha demostrado una verticalidad en el pase, ha demostrado tener, siempre buscar la siguiente línea, siempre buscar la opción, no la más complicada, sino la que menos te puedes llegar a esperar, o una opción muy buena, pero que no muchos jugadores se atreverían a hacer y en ese sentido me gusta, porque es un jugador valiente y cada vez va cogiendo más confianza y va a poder asumir ese rol. Nico González lo ha acompañado en el centro del campo junto a Frenkie de Jong y ambos han estado espectacular, el Barça ganó ayer 0-3 al Stuttgart y la pretemporada sigue muy bien, la pretemporada culé. Bueno, ya haremos más vídeos de algún partido de pretemporada, he visto alguno del Atlético de Madrid, del Real Madrid, he visto también del Villarreal, el otro día que perdió frente a Don Arcella, por cierto, quizás la expulsión de De Foy ha sido un poco, bueno, rigurosa de aquella manera. He visto varios partidos, también del Valencia, del Sevilla, algún que otro partido, quizás haré algún vídeo más sobre alguna expectativa que tengo para algún equipo en la próxima temporada, o algo de este estilo, pero lo cierto es que Gaby ahora mismo es una de las jóvenes promesas, una de las jóvenes futuras joyas que tiene el Barça, sin duda, porque cuidado, cuidado como no le pase lo de Pedri, de, a ver, Pedri no va a llegar al 100% a caminos de liga, a la primera jornada, ¿no? No va a llegar porque es el 15 de octubre, dentro de 14 días, es imposible que llegue, tiene que acabar los Juegos Olímpicos y unas vacaciones, porque el agotamiento de Pedri es brutal, no puede más, no puede más que Canario, entonces, no va a llegar al primer partido de liga, están Frenkie de Jong y Sergi Busquets, que a mí me parecen inamovibles, ¿quién puede ser el tercer mediocentro? ¿Puede ser Sergi Roberto? ¿Puede ser Elias Moriba? No, Elias Moriba no, porque ahora mismo está con el B, y cuidado, porque lo de Gaby y lo de Nico González es un palo importantísimo para Elias Moriba, cuidado, porque a ver, el talento que ganaba sea el de Barça no es poco, y Elias Moriba, cuando ha tenido minutos, ha sabido aprovechar las posibilidades que ha podido tener, ha jugado francamente bien, pero claro, vienen dos chicos de la cantera muy fuerte, pistando desde atrás, y le pueden quitar ese protagonismo, y ya ha demostrado tanto Nico como Gaby que nadie es imprescindible y que Elias se lo debe pensar dos veces antes de tomar una decisión, pero no es que acaba pasando con el tema Elias, con el tema Gaby, con el tema Nico, todo eso y mucho más aquí en Juego de Salón. Espero que te haya gustado el vídeo, bueno, por aquí, por los comentarios, ¿qué te parece Gaby? ¿Qué talento? ¿Qué joya? Que yo probablemente creo que sea titular, creo que va a ser titular, sinceramente, así lo digo, o creo, o debería de, por méritos propios, es partido contra la Real Sociedad en el Camp Nou, podría ser un partido en el que si lo hace bien, cuidado, cuidado porque le pueden caer muchos minutos durante esta temporada, tiene que ir alternando Koeman a ver cómo lo va haciendo con el juvenil, con el Barça B o con el Barça, en cualquier caso, si no va a tener muchos minutos en el Barça, que lo manden al Barça B o al juvenil para que tenga continuidad y regularidad porque si no, no puede exprimir su juego y lo que necesita a estas alturas de su carrera es jugar, jugar y jugar todavía más. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, ya sabes, dale a like, suscríbete y activa la campanita para más y eso, que nos vemos en el siguiente, un abrazo crack, ponme por aquí en los comentarios qué te parece Gaby, qué pedazo de jugador, nos vemos.